¿Cómo funciona el MQ Nova Reaper, el drone que utiliza la fuerza armada de los Estados Unidos en su operativo? Estados Unidos confirmó la muerte de Qasem Soleimani, quien era el líder más poderoso del régimen iraní mediante el uso de un drone. Y pese a que no dio detalles sobre su naturaleza, numerosos medios lo identificaron como el MQ Nova Reaper, la principal aeronave no tripulada a la que la fuerza armada recurre para sus operativos de esta naturaleza. El MQ Nova Reaper tiene 20 metros de envergadura y 11 metros de largo y pesa más de 2 toneladas. Es un avión armado en multivisiones con un techo de vuelo medio con larga autonomía y pilotaje remoto a que se emplea principalmente para la ejecución de objetivos en movimiento, además de como un activo de inteligencia. El MQ Nova Reaper fue diseñado por General Electric Algonautical System y entró en servicio en el 2007. Cada unidad tiene un costo de 64.1 millones de dólares. Actualmente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuenta con una flota de 93 de estas naves. Este drone tiene una altitud máxima de vuelo de 15.240 metros de altura con una autonomía de 1.850 kilómetros y alcanza una velocidad de crucero media de 300 kilómetros por hora. Las misiones estándar requieren un piloto para controlar la aeronave y comandar la misión. El otro miembro de la tripulación para operar los sensores y armas en ocasiones, en suma también en coordinaciones de las misiones. El otro miembro de la Universidad de Madrid La aeronave cuenta con un sistema apuntando multiespectral que le permite descubrir y designar objetivos mediante sensores láser y infrarrojos, así como mediante el uso de diversas cámaras que además permite ver su actividad en directo desde cualquier rincón del planeta. Es gracias a este sistema del MQ-9 Reaper puede emplearse sus bombas guiadas UNI-12 Powerway y así mismo los misiles aire-tierra AGM que la Fuerza Aérea afirma que permite llevar a cabo ataques sobre objetivos con un bajo porcentaje de daños colaterales. El drone puede además ser desplegado en cualquier parte del globo gracias a su capacidad de ser almacenado en contenedores que es capaz de transportarse en aviones con una capacidad de carga igual o superior a la de un avión militar estadounidense. La aeronave cuenta con una Straja de San Francisco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!